Obviamente, recibiendo en esta mañana a Fabián Paloliver en la ciudad, desde el instituto se había pedido una colaboración para un proyecto de ellos y bueno, Fabián él accedió como hace todos los años, así que bueno, hoy lo estamos recibiendo. Bien, ¿podemos, Fabián, contarle a la gente cómo son este tipo de aportes? ¿Es para que se conozca de dónde provienen los fondos justamente? Por supuesto, siempre lo hacemos, creemos que es necesario hacerlo y que es una obligación aclarar que son fondos públicos, los diputados, los legisladores, en realidad provinciales, diputados y diputadas y senadores, tenemos un fondo mensual que se llama Fondo de Fortalecimiento Institucional, ese fondo se destina a ayudas para personas físicas, lo que se llama comúnmente ayuda social, y para personas jurídicas que son instituciones. Y bueno, a partir de ahí vamos recibiendo distintos requerimientos, obviamente que a veces cuando uno publica las ayudas que da, nosotros entendemos con nuestro equipo de trabajo que también es una obligación publicar cómo hacemos las entregas, es una forma también de transparentar y demostrar que los fondos que recibimos son distribuidos a aquellas instituciones que tienen proyectos educativos, como en el caso del EMPA, y bueno, para nosotros obviamente que es un gusto poder colaborar. Pero aclarar que no es un aporte personal de un diputado, sino que es un aporte de fondos públicos. ¿Por qué lo digo esto también? Porque siempre vamos a destacar la necesidad de que el Estado tenga una presencia virtuosa y que esa presencia en definitiva sirva para que un proyecto educativo tan importante como es un viaje a la Ciudad de Buenos Aires, a partir de lo que es el recordatorio de los 40 años de democracia, se pueda hacer realidad con un pequeño aporte, por lo menos de nuestro lado. Y después, bueno, acompañando a los amigos y amigas de Alternativa Sanperlina, ya ahí sí como también una cuestión política, porque bueno, nos vincula una relación hace mucho tiempo, relaciones políticas, relaciones personales, y también es una forma de acompañar a una expresión política local que aspira a gobernar la ciudad de San Carlos Centro y que necesita obviamente el apoyo de aquellos militantes políticos que tenemos responsabilidad en nuestro nivel del Estado. ¿Se puede decir el monto que se entregó? Sí, en este caso son 100.000 pesos, que es un monto importante, pero mínimo, para el esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa, la directora y el grupo de profesores y los propios alumnos para poder viajar. La verdad que los costos hoy para este tipo de proyectos son muy onerosos y bueno, hay que colaborar en la medida de lo que se pueda de los distintos niveles del Estado. Si no hay colaboración de quienes lo podamos hacer, más allá del esfuerzo que se hace en la propia comunidad educativa, hay muchos proyectos educativos de este tipo que se frustran por la situación que se está viviendo en el país porque no es sencillo reunir el dinero que se requiere para hacer realidad ese proyecto. Hablabas, fuera del micrófono, que muchas escuelas están solicitando ayudas para realizar viajes. ¿Crees que se perdió un poco esto de poder hacer viajes de estudio específicamente? Mirá, yo creo que el Estado tiene que estar más presente. Y en esto del gobierno provincial y en algunos casos a otros niveles del Estado, porque si no esos proyectos van a fracasar. A ver, es parte de la propia currículum, es parte de los propios proyectos de gestión educativa, por lo tanto no se puede dejar librar a la suerte de cada uno en los establecimientos. En nuestro caso, de lo que es la zona, hemos colaborado con escuelas rurales, con viajes de niños de escuelas primarias, así sea para ir a Santa Fe. Realmente se le hace muy difícil, muy pesado, y sobre todo en lugares, en establecimiento educativo, donde asisten sectores mucho más vulnerables y con más necesidades en sus propias familias. Hoy por hoy las familias no llegan a empatarle ni siquiera a la quincena muchas familias para poder comer, imaginate hacer un viaje de esta característica. Yo creo que ahí el Estado provincial debería estar presente y habrá que ver si en los propios presupuestos provinciales no se destine una partida específica, por lo menos para ayudar en parte a los viajes educativos de este tipo. Gabriel, pensaba, en caso de que llegues al Consejo, qué bueno que este tipo de gestiones, las necesidades de las instituciones siempre se puedan tratar allí y después, si Claudio llega a asumir como intendente, trabajar junto con el Ejecutivo. Así es, la verdad que nosotros tenemos una visión de la educación, que pensamos que es una herramienta para la transformación social. Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando articuladamente con las instancias tanto provinciales como nacionales, que es una de las cuestiones por las cuales el gobierno local no lo está llevando a cabo, y la verdad que creemos que es muy importante poder, sobre todo, llevar a cabo proyectos educativos de las instituciones, de las escuelas, de este EMPA, que es un espacio en el cual yo he podido realizar mis prácticas y estoy muy agradecido, y la verdad que vamos a trabajar mucho y fuertemente con Claudio.